¡Mari Mari Compuche! ¡Mari Mari Compu! ¡Buenuy! ¡Aquí en tu palud! ¡Aquí en tu video! ¡Aquí en tu diseño y en tu bandera! ¡Aquí en tu diseño y en tu diseño y en tu diseño! Entonces, vamos a utilizar este programa INSCAPE para hacer la bandera de Left Charon. Lo primero que vamos a utilizar es una imagen de referencia que yo bajé de Internet. Que sería esta. Muy chiquitita, pero ustedes ya saben cómo agrandarla. Espera que se nos vea ahí. Si se fijan, nos vamos a acercar. Se ve sumamente pixelada. Eso es lo que queremos evitar con INSCAPE. Queremos hacer imágenes que no tengan este elemento cuando uno las agrande, no se vean así. Esa es la gracia del programa de INSCAPE. Nos permite hacer archivos vectorizados de vectores que no tienen este problema. Entonces, vamos a replicar o reparar esta imagen. Muy sencilla, ¿no es cierto? Porque es un rectángulo azul con una estrella. Y el INSCAPE nos permite hacer esto rápidamente. Primero vamos al cuadro de rectángulos y cuadrados. Que aquí dice que está aquí en el diálogo de la herramienta, en la caja de herramienta, el Toolbox. Está crear rectángulo. F4 dice. Ustedes lo aprieten también y les va a aparecer. Y arrastramos encima. Ya no apareció con un color rojo. Ustedes les va a aparecer con otro, quizás blanco, qué sé yo. Pero lo arreglamos rápidamente. Aquí, dos cosas podemos hacer para cambiarle el color. O bien, apretamos el color que se ve acá abajo. Tenemos un diálogo de bastantes colores. Y apretamos un color azul. Pero no va a ser el mismo que nosotros necesitamos. Se van a aparecer, pero no va a ser el mismo. Entonces, nosotros podemos copiar, tomar el color que está de referencia. Para eso usamos la herramienta del cuenta gota que se llama. Y vamos a donde queremos seleccionar. En este caso, el azul. Y se cambia el color que tenemos acá. También, por ejemplo, para que vean que es posible al blanco. O al azul. Eso. Si quieren hacerlo más rápido, es con la letra D. La letra D también te permite copiar. Una vez seleccionado un objeto, Le damos la letra D. Y sale el cuenta gota y te permite copiar el color. Listo. Está listo nuestro cuadrado. Vamos a la estrella. Que sería con él herramienta de crear estrellas y polígono. ¿Qué quiere decir esto? Polígonos son rectángulos, cuadrados, etc. Y estrellas son estas que tienen punta. Pueden tener siete u ocho, etc. En este caso son ocho. Arrastramos nuevamente. Ya. Y se forma la estrella. La vamos a arreglar porque se ve un poco extraña. En este caso se ve un poquito redondita. Porque aquí en el diálogo está redondeado. Entonces le ponen cero aquí. Y debería arreglarse. Ahí se ve puntiaguda. O sea, si se le ve redonda por algún motivo, le ponen cero aquí. Es un poquito más flaca las puntas. Así que las cambiamos ahí. Listo. Ahí más o menos. Al ojo. Le vamos a cambiar el color. La letra D. El blanco. La centramos en nuestra imagen. Y hay que girarla. Brevemente. Más o menos ahí. En este momento lo vamos a hacer todo más o menos al ojo. Es para ir avanzando en nuestro conocimiento. Después yo le voy a enseñar cómo quede perfecto. Digo. Y listo. Dejamos centrada la imagen. Está más o menos replicada. Si ustedes se acercan a esta imagen, ve que no se pixela. Ya. Perfecto ahí. Esa es la gracia de este programa. Finalmente. Ya que vimos el diálogo de importar, vamos a ver el diálogo de exportar. En este caso ya está todo listo. Vamos a poner un uniforme. Un nombre. El área de exportación en este caso es la página. Que sería todo lo que está dentro de este rectángulo rojo, como lo he venido diciendo. El tamaño. 1250 pixeles. Esto proporcionalmente se agranda. Las unidades son pixeles. El nombre. Pueden escoger dónde guardarlo. En este caso lo voy a guardar donde está guardado el archivo. Va a aparecer al lado. Y. Ese está más exporta. Listo. Eh. Felicitas a ti. Fente puita tu faci. Químelo un.